El pase no ha sido nada bueno, puede generar una contra para el Southampton Atención que cruza, línea divisoria Joe Aribos, Joe Aribos se va hacia el centro Sigue Joe Aribos, hizo un lío, sigue Joe Aribos Que se queda con el balón, sigue Joe Aribos, sigue Joe Aribos Golazo, gol, gol, gol Del Southampton